Fueron detenidas 116 personas en todo el país, de estos, dos por el delito de lavado de dinero, 14 por robos con intimidación, de los cuales 10 con armas blancas y 4 con armas de fuego, 60 detenidos por abastecimiento de droga y 40 circulados por robos con intimidación. Por robos con intimidación a bordo de motocicleta en el departamento de Managua, Santiago Vallecillo, Bayron Orozco, Leonardo Reyes, Justín Espinosa, evidencias, una motocicleta y dos cuchillos ocupados. En el departamento de Managua, la institución del orden público detuvo a 79 supuestos delincuentes, miembros de tres agrupaciones. Se logró la captura de Luis Medina Dávila, de 28 años de edad, este se desplazaba, junto a dos elementos más que están pendientes de capturarse, se desplazaba en un automóvil color blanco marca Corolla y por el delito de violación fue detenido Michael José Altamirano Mojica, de 28 años, el 20 de febrero a las 3 y 30 de la tarde aproximadamente en la colonia Miguel Bonilla, en contra de una joven estudiante. En este operativo nacional se ocuparon más de 30 mil dólares, cuatro armas de fuego y 22 proyectiles calibre 9 milímetro, 62 armas blancas y 51 teléfonos celulares. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.